Toledo ha participado en la vida histórica de España frecuentemente. Cuando hablamos de Toledo, estamos hablando de acontecimientos permanentes en su historia y en la vida de la ciudad. Hay uno que todos ustedes lo recordarán porque es famoso por su historia. Los comuneros de Castilla se oponen al rey Carlos I cuando llega a España. Este hecho y este acontecimiento es investigado por un cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, don Juan Estanislao López Gómez, que se lo vamos a ofrecer en la primera parte del programa. Pero hoy queremos también, en la segunda parte, ofrecerles un tema distinto, referido a Toledo también. En esa segunda parte les vamos a ofrecer Toledo y su relación con la Septimania Francesa. Por tanto, Huellas de Nuestro Tiempo ha recogido hoy dos trabajos de dos cofrades, tanto a nivel individual como colectivo, que es lo que les vamos a ofrecer. En la primera parte con ustedes, Huellas de Nuestro Tiempo presenta Toledo y María Pacheco. Los comuneros de Castilla fue un fenómeno histórico de oposición al rey Carlos I cuando vino a España. Son famosos los nombres de Padilla, Juan Bravo y Maldonado. El toledano Padilla se opuso al rey, lo mismo que hizo cuando murió él, su viuda, doña María Pacheco. Pero la viuda María Pacheco realizó, posiblemente sin querer ella, protagonizó uno de los pasajes posiblemente más negros que tenga la historia toledana, como les vamos a exponer. Y este pasaje tan oscuro, podríamos decir perfectamente, lo ha investigado don Juan Estanislao López Gómez y nos ha ofrecido, hoy nos ofrece, en el programa, su trabajo de investigación, con una publicación muy sencilla, muy cómoda, muy documentada, y que yo les animo a ustedes, si tienen la oportunidad de leerlo, se van a enterar de algo que circuló en el siglo XVI, fundamentalmente en Toledo, con María Pacheco. La obra, ya la están viendo ustedes, Una acusación infundada, que es el título, y además lleva de subtítulo, María Pacheco no robó la custodia. No ha dicho don Juan Estanislao que custodia, pero ya nos ha puesto la inquietud. Oye, no me digas que la custodia, podríamos pensar, la famosa custodia la quiso robar. Pues tenemos al autor, a don Juan Estanislao López Gómez, en el estudio, yo le agradezco, que nos haya traído su obra, pero también su persona, para que nos expliques, Juan, cómo se te ocurrió este tema, porque es un tema muy concienzudo. Yo he leído el libro, he tenido la dicha y la suerte de leer el libro, es un libro, dice, es muy pequeño, en grosor, pero de contenido, de mucho trabajo. ¿Cómo se te ocurrió, Juan? Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias por haberme invitado a tu programa y sabes que yo vengo siempre encantado de estar aquí contigo. Pues el tema surgió hace unos años, cuando de forma casual, cayó en mis manos un artículo de Carmen de Arteaga, escrito en 1924, o sea que ya ha llovido, y traslucía una idea totalmente contraria a la que se divulgaba, y era que la custodia, la gran custodia, no la que conocemos, como muy bien apuntaba, sino otra custodia que tiene la catedral, pues no había sido robada por María Pacheco. Siempre se había dicho en la bibliografía que los comuneros robaron una custodia para costear los gastos de la guerra. Este artículo veía yo que no me daba unas pautas a seguir de que no iban por ese camino. Y eso fue lo que me inclinó a decidirme a pensar y a trabajar sobre el tema. Máxime ahora, cuando en abril, el 16 de abril de 1519, empieza las comunidades, la guerra de los comuneros en Toledo. Porque todo el mundo habla de la guerra de Villalar, en 121, pero una guerra termina porque ha empezado. Y justo ahora, este año, 2019, cuando se están cumpliendo los 500 años del levantamiento en Toledo de los comuneros. Muy curioso el fenómeno y además la coincidencia. Bueno, pues, hablar de los comuneros, pero ¿quiénes fueron? No quiénes son, sino quiénes fueron los comuneros. Como muy bien decías en la introducción, pues es un levantamiento, es un pronunciamiento, es un movimiento que surge en Castilla frente al emperador Carlos V, al rey, todavía no se han emperado. ¿Por qué? Es un jovencito, altivo, con aires de superioridad, cuando llega aquí, no habla el español, no habla el castellano, viene rodeado de una corte enorme de flamencos, de nobles, pero ese no es el tema, el tema es que les va dando todos los cargos a ellos, mientras que obvia, olvida, incluso margina a toda la nobleza castellana, importante. A todo ello hay que sumar que empieza a pedir dinero porque quiere ser emperador. Aquí en Castilla nunca se ha querido un emperador, recordemos como Alfonso decimos que también quería ser emperador, aquí lo que tenemos es un rey, eso es a nivel general, pero aquí concretamente en Toledo se acrecienta más este enfrentamiento porque se mete en los asuntos eclesiásticos. Ha muerto Cisneros, como bien sabe la inmensa mayoría de la gente, cuando Cisneros va a recibirle en Roa muere, entonces aquí la sede vacante, ¿quién la ocupa? Siempre era el cabildo el que nombraba a los arzobispos, es el emperador el que ahora va a nombrar a un jovencito, Guillermo de Curá, que no hay que confundirlo con su tío, Guillermo de Curá, señor de Siebre, un valido, un protegido del emperador, donde pone como arzobispo de Toledo a este niño. Entonces, esto ya nos gusta al cabildo. Altera todavía más. A todo ello hay que sumar que claro, la diócesis de Toledo es la divestoletana, la catedral, una diócesis enorme, que vemos que con Cisneros ha llegado incluso a Orán, Bujía y Trípoli al norte de África. Es un poder muy grande. Carlos V quiere deshacerse de ese poder y entonces consigue del papa que la diócesis de Toledo se divida en tres, en tres partes. Talavera, Toledo y Alcalá de Henares. Claro, eso aún más enfada al mundo clerical. No, no se consigue, pero se ha enfrentado ahora mismo por el pueblo, se enfrenta con la nobleza y está enfrentado con la iglesia. Esos son los fenómenos, la leitmotiv que va a hacer que esto salte esta chispa. ¿Por qué Toledo? Es la ciudad más importante. De hecho, en el ayuntamiento, el cabildo de regidores y el cabildo de jurados se va a hacer una división, unos van a ser a favor del monarca y otros en contra, igual que el cabildo. Encontraremos como el cabildo de la catedral habrá canónigos, entre ellos el maestro de escuela, Francisco Álvarez Zapata y otros más, donde están a favor de los comuneros y otros en contra. La ciudad ha quedado dividida en dos bandos. Tal es así que incluso dicen los documentos como en unas sesiones del ayuntamiento se acabaron los puñales, o sea, que fue una cosa muy violenta. Para todo ello, ya con este ambiente enrarecido, iba a decir el carabinero, el arzobispo Guillermo del Coat a los 23 años muere en una cacería. Entonces todavía vemos que se altera más el asunto. Y entonces, bueno, quiere coronar a su emperador, convoca cortes en Santiago de Corte, Compostela y los jurados de Toledo se niegan ahí. Les da el emperador 12 días para que vayan, cuando ya Hernando de Ávila y Padilla deciden salir, es cuando salta la chispa gorda aquí en Toledo. El pueblo se pone en las calles, prohíben que vayan estos dos líderes y los meten en la cárcel, los encarcelan, digamos así, entre comillas, en la capilla de San Blas de la catedral. Y ahí los dejan presos para que no vayan a las cortes. Luego, entonces, es un enfrentamiento muy abierto el que hay entre Toledo y el emperador. A este movimiento se le van sumando distintas ciudades castellanas. Habías dicho Bravo, Maldonado, mucha gente es la que se va... Hay una batalla importante. Efectivamente, es una guerra, hemos hablado de 1900, 1519 a 1521 son dos años. Exactamente, porque si es el 16 de abril, el 16 de abril son exactamente dos años. Y entonces, Castilla que va a quedar dividida en dos bandos, que esto sería un tema muy largo para extenderlo, pero que no es el tema del libro. Fue Villalar decisivo, ¿no? Juan, ¿Villalar fue decisivo? Efectivamente, va a ser decisivo, donde ya las tropas imperiales, pues, porque claro, lógicamente, son las tropas oficiales del emperador contra un levantamiento, donde además también vamos a encontrarnos que va a haber ciertos enfrentamientos entre Girón, Pedro Lazo de la Vega, Garcilaso, o sea, va a haber ciertas rencillas entre ellos, por eso digo que es un tema para hablar más en profundidad, que no es el caso que nos ocupa hoy, pero curiosamente es aquí ahora donde aparece por vez primera María Pacheco en estos momentos. María Pacheco, viuda, perdón, María Pacheco, viuda de Padilla, para que quien nos ve y nos escucha vayan situando los dos personajes. Los dos personajes, efectivamente. Bueno, antes de que sea viuda, enferma, María Pacheco, era una dama importantísima, tengamos en cuenta que María Pacheco nace en la Alhambra de Granada, porque su padre fue un personaje muy activo en la conquista con los reyes católicos. Era de la más alta nobleza, era de los Mendoza, era la hija del Íñigo López de Mendoza, este López de Mendoza era conde de Tendilla, marqués de Mondejar, virrey de Granada, fíjense ustedes en los cargos que tenían, o sea, era una familia importantísima, pero por parte de la madre, Francisca Pacheco era hija del marqués de Villena, era sobrina del duque de Escalona, estamos hablando del duque de Infantado, o sea, las familias más nobles que hay aquí. Eso es lo que va a llamar mucho la atención. Una dama de esta categoría, de esta importancia, de esta relevancia, se pone en favor de los rebeldes frente al emperador. Pero, Juan, tú has subtitulado el libro que María Pacheco no robó la custodia y eso, quien vea el libro, es muy llamativo. Efectivamente, sí. ¿Realmente hay un robo? Bueno, vamos a ver. En la Catedral de Toledo, desde la Bula Transiturus de Ojo Mundo de 1964, cuando se instituye la Fiesta del Corpus a nivel internacional, a nivel mundial, porque ya en 1246 se había hecho en Lieja, pero bueno, a nivel con la Bula Transiturus del Papa Urbano IV, pues, esta festividad exige una serie de objetos litúrgicos, entre ellos, custodias. La Catedral, lógicamente, al ser la primada de España, tenía esas custodias y van a ser muy importantes desde el primer momento. Y nosotros los conocemos gracias a los inventarios que se hacen en el Sagrario. El Sagrario se denomina así a un espacio donde se guardaban todos los objetos sagrados, los más importantes, no solamente por el aspecto litúrgico y religioso que tiene, sino por el aspecto material. Todas las joyas de la Catedral ahí se guardaban. Por eso, la Virgen del Sagrario, la patrona de Toledo, algunas personas se creen que es porque estaba en la capilla del Sagrario. No, 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 no. Es porque estaba puesta encima de la puerta de este Sagrario. Algo muy importante y tan rico que fijen ustedes como Cervantes en la Ilustre Fregona en una de sus novelas ejemplares, dice al protagonista antes de marcharte de Toledo tienes que ver lo más importante de la ciudad. Habla del Parce de Galeana, habla del artífice de Juan Leroy y el Sagrario de la Catedral porque era lo más rico que había en este momento. Entonces, ahí es donde, con estos inventarios... Y en ese inventario que tú, porque yo he leído el libro, tú has visto y lo tengo aquí en la mano, dos inventarios donde aparecen todos los objetos que tiene, diríamos, el inventario de la Catedral. Efectivamente. La Catedral, no solamente dos inventarios a lo largo de los siglos de sanidad de inventarios. Y la primera vez que, bueno, el Corpus aquí en Toledo hay dos versiones. Una según Gascón de Gotor en el año 1248 donde dice que esa es la primera procesión. No está muy bien fundado pero tampoco tiene su... su desatino. y otro en 1333. Pero la primera que habla de una custodia es en el año 1338 cuando Gonzalo Ruiz, que es el canónico tesorero, dice textualmente ítem una custodia de plata esmaltada para Corpus Christi con su tabernáculo y una cruceta con su crucifijo en Somodoba la hostia es de cristal con su cobertor en su caja de cuero. Es la primera noticia que tenemos de una custodia. Es decir, Juan, esa custodia es la que protagonizó el acontecimiento del posible robo. Será otra posterior mucho mejor. Otra más. Porque una de las características que tiene la orfebería religiosa, bueno, española en general, es la serie de mejoras y arreglos que se van haciendo para superarlas unas a otras. Es decir, tienen una base y lo van reformando, efectivamente, hasta llegar a ver que en 1348 hay otro inventario. Y ya Jerónimo de Munzer en 1495, que es un viajero alemán, al llegar a la catedral dice, exclamando, dice, en él se guarda la mejor custodia de plata que he visto en mi vida, cuyo peso es de 800 marcos. Hay además báculos, algunas cruces, etc. Pero fíjense cómo ya en 1495, estamos hablando del siglo XV, todavía no hay nada de los comuneros, hay esta custodia enorme, ya muy grande, que pesa 800 marcos de plata y metro y medio de alta. Bueno, pues esta es la gran custodia que va a desaparecer en 1521. Pero desaparece de qué manera? Bueno, pues ahí está la cuestión. Ese es tu trabajo, ¿no? Aquí empieza el trabajo. Y es que, claro, en una guerra... Tenemos que resumir, resumen todo el trabajo. Resumen todo porque no da tiempo, ¿verdad? Bueno, esta custodia tan buena que hay, en 1505 Cisneros la enriquece. ¿Cómo? Colocando el ostensorio interior que tenía, lo suprime y pone el famoso ostensorio de Isabel la Católica. Es la que se fabrica con el primer oro traído de América. 18 kilos de oro, almerique, entonces, para colocarlo en esta gran custodia de plata que tiene más de metro y medio de alta. Pero, claro, el cabildo ya ve que no cuadra mucho este ostensorio de Cisneros con esta custodia grande que había de plata. Y entonces, cuando encarga el canón y gobrero, una custodia a Enrique de Arfe. ¿Qué pasa con esa custodia de plata? Ahí es donde empieza la incógnita. Desaparece en la guerra de las comunidades. Pero, se le atribuye la desaparición a María Pacheco. Efectivamente, al desaparecer, coincidir con la guerra, desaparece esta gran custodia. Para ello, ¿qué personaje interviene con él? Pues, fray Antonio de Guevara es el que va a dar todas estas pautas. Fray Antonio de Guevara, que, por cierto, empieza a arengar al pueblo toledano en favor del emperador justo en la iglesia de San Miguel el Alto, la sede del gremio de hortelanos para decir que, bueno, pues, estén a favor. Y este hombre empieza a escribir. Este señor, fray Antonio de Guevara, es el cronista del emperador. Este señor es el predicador de palacio. Este señor, como recompensa, será luego nombrado por Carlos V, obispo de Guadís, obispo de Mondoñedo. Claro, está a favor del emperador. Tiene mucho poder. Sus prédicas, sus escrituras, llegan a muchos sitios. Y es el que va a decir que María Pacheco roba la custodia. No se le ha advertido. Pero, Juan, ¿y para qué? ¿Cuál era el fin del robo? Que también es importante, ¿no? Pues la finalidad del robo era diciendo que se iba a pagar dinero para sostener la guerra de las comunidades. Entonces, dice que María Pacheco entra a la custodia todo compungida, con dos, además lo describe muy bien, con dos criados delante, descalza a ella en penitencia, pero roba la custodia y otras cosas más de plata. Y aquí es donde todos los historiadores han ido siguiendo este... Y tú has seguido indiscutiblemente la idea, la has perseguido. La he perseguido, pero es cuando me he dado cuenta que efectivamente eso no es así. En los archivos, ¿y qué es lo que de una manera general tú has descubierto? Pues mire, he descubierto, basándome, y lo voy a leer porque si no se me va a olvidar, siguiendo la lógica razonada, siguiendo fuentes bibliográficas, siguiendo, pues muchas más cosas, por ejemplo, la comparación de los inventarios que lo que asludías antes, siguiendo la fundación, las fundiciones que existían en estos momentos, siguiendo, pues muchas bases, como por ejemplo, las actas capitulares. Y todo ello me he basado para decir y demostrar que María Pacheco no robó la custodia. ¿No robó la custodia? ¿Qué hacían, Juan? ¿Qué hacían con la custodia de plata? ¿A qué la dedicaban? Bueno, pues era una costumbre en estos momentos, ya digo, lo recojo aquí en el libro, algo que hoy sería casi de pecado mortal, algo inconcebible. Bueno, como muchas veces decimos en chiste, no importa, se ha roto, se tenía más de 200 años. Bueno, pues eso, la mentalidad que había en el siglo XVI y en el siglo XVII ya está haciendo mucho. ¿Qué ocurría con los objetos litúrgicos? Pues era muy antiguo, tenía más de 200 años, pues vamos a hacer este cáliz, como lo recojo aquí, bueno, si es del cardenal Luna del siglo XV, vamos a hacer otro nuevo más moderno. Se fundía y se hacía otro nuevo. O patenas, cálices, incensarios, eso se fundía y se hacían otros objetos litúrgicos. Entonces, la custodia de plata está grande, llega un momento en el que decimos, bueno, ¿qué se hace con ella? Lógicamente, tampoco hay que pensar otra cosa. Hay que ver cómo los comuneros llegan a la catedral, asaltan varias veces y piden dinero a los canónigos. de los canónigos, ¿qué hacen? No es de la custodia, pero sí que les entregan 600 marcos de plata. Era mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, y era el dinero que tenían los canónigos reservados para hacer la nueva custodia de Enrique de Arfe. Por eso también en esta historiografía... Es decir, que Juan, para que nuestros telespectadores se sitúen, se van mejorando, ¿no es así? Sí. litúrgicamente, todos los objetos que tiene la Iglesia. Exactamente, y los objetos que ya no son útiles, que no son necesarios, se funden para hacer otros nuevos distintos. Entonces, con esta mentalidad que se tiene, la custodia anterior a 1521, que era grande, que estamos viendo, que es Jerónimo de Munzer, como la describe, y el conde de la Ley, también la describe, entonces, ¿qué se hace una custodia tan grande? Es un trozo de plata tan enorme, sin utilidad. Entonces, con ese trozo que es lo que he ido descubriendo, se van haciendo objetos litúrgicos a lo largo de los siglos, e incluso algunos trozos, algunos pedazos, se emplean para hacer la nueva custodia que está trabajando Enrique de Arfe de 1515. Por eso, muchas veces, cuando dicen, se quemó, se destrozó, y una vez destrozada, se hace la nueva custodia. No es cierto, porque la custodia que conocemos todos, de Enrique de Arfe, empieza a trabajarse en 1515, y la guerra de las comunidades en 1521. Luego, entonces, quiere decirse que no era porque había desaparecido la custodia, la custodia primitiva seguía ahí funcionando todavía. Sí, sí, y los comuneros recibieron los 600 marcos de plata de la catedral? Efectivamente, en un principio pidieron objetos litúrgicos, pero decían que no, que eran todos útiles y que la catedral no podía tenerlo, pero tenían dinero. Y además, una cosa muy curiosa, se lo dieron en dos plazos, faltaban 150 y tantos maravidís, no, perdón, marcos, 150 y tantos marcos, y entonces, esto fue el 4 de octubre, y el 23 de octubre de ese año, vuelven otra vez, oye señores, a los de cabildo, que nos faltan 154 marcos, y lo entregaron, y en 1605, bien es verdad, que Francisco de Pisa dice, y estos cuartos no han vuelto a la catedral, o sea que el cabildo contribuyó con la guerra de las comunidades con 600 marcos de plata, pero no los marcos de plata de las lámparas y las cosas que decían, ni la custodia, además una cosa muy sencilla, cuando dice, este sagrario, entraron en el sagrario y robaron la custodia, ¿en qué cabeza cabe? Si yo entro en un sitio donde dicen los documentos que había tantas joyas, y Blas Ortiz, que es el de Anne, y es el vicario general, dice, había tantas joyas en el sagrario que hacía falta el hilo de Ariadna para no perderte de las joyas que tenía la catedral, esas palabras textuales de este historiador, que es un libro que escribe para Felipe II para conocer la catedral, descripción gráfica y elegantísima de la catedral primada. Es absurdo que si entra la soldadesca a este lugar sagrado, que es difícil de entrar porque tenía dos puertas, una de hierro, otra de madera, y además con tres llaves, una para el arzobispo, otra para el cabildo, otra para el tesoro, pero bueno, lo podían haber forzado y habían entrado. Pero yo encuentro en una habitación con tantas joyas, lo lógico es coger este vaso, lo que tengo a mano, lo más cómodo, lo más cómodo, y no irme a una custodia grande que pesa 200 kilos y llevármela y pesarla. Pero tú en tu libro dices que tenía la custodia de plata cuatro columnas que fueron utilizadas posteriormente. Efectivamente, en estos inventarios con los que se ha ido viendo a lo largo de los siglos, porque si vemos nosotros el inventario de 1503, que es el que hace Cisneros, que es anterior a la Guerra de las Comunidades, y 1539, que es el que hace Tavera, vemos que en el Sagrario hay muy poquitas cosas, incluso aumentan algunas. O sea que del Sagrario se ve que no robaron nada. Y una de esas cosas es que dicen vamos a hacer unos candeleros con las cuatro varas de la custodia. De plata. De plata, las que tenía anterior. O sea que, como ven, se va troceando esa custodia primitiva. Entonces, se hace. Que yo, luego a los 50 años se vuelve a hacer otra nueva. Y yo sostengo que son los ciriales que hay para la misa del conventual diaria en la catedral y los otros dos grandes ciriales que se sacan en la protección del corpus junto a la cruz del cardenal Mendoza. Pero curiosamente, en el documento se dicen cuatro ciriales de alto, puntos suspensivos, que pesaban, puntos suspensivos, te dan tanto. O sea, no sé si esa es una teoría. Juan, yo te agradezco no solamente que estés aquí, sino este trabajo que es divulgación de una anomalía, una anomalía que tú la pones en claro. La conclusión es que María Pacheco no pudo robar la custodia de plata. Aunque los comuneros, es tu conclusión, llegaran a recibir los seiscientos marcos. Por ahí podemos concluir. Sí, no es eso. Y además, curiosamente, este canónigo sale como avalando a María Pacheco y como no lo devuelven, entonces, ¿qué hacen? Dice el deán al tesorero que se coja al canónigo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero está bien en el libro, dice, y que le metan preso en la torre. Dice eso así, sin escándalo. Entonces, tuvo una temporada de este canónigo preso en la torre de la catedral en que se enterara mucha gente. Pero luego, ¿qué ocurrió? Hubo tanto detractores como gente a favor y le liberaron. Entre el cabildo se quedó sin los seiscientos marcos. Pero la custodia... Y María Pacheco salió... Bueno, María Pacheco la pobrecilla, digo, porque la mujer se refugió en Alcázar, ya digo, si es otro tema, el día 3 de febrero, el día San Blas, de 1522, disfrazada de campesina y ayuda con su hermana María de Mendoza, que también se llama María porque era la costumbre de poner a unos hermanos el mismo nombre, pues aprovechó el momento en el que abrían las puertas del Cambrón, muy de madrugada. Era el momento en el que diríamos que hay overbooking, porque era justo el momento en el que se abrían las puertas, todos los de Toledo querían salir a sus trabajos y todos los que estaban fuera tenían que entrar por la puerta del Cambrón también a vender sus mercancías. Entonces, en ese maremagno de Jaleo, la señora María de Mendoza con su criada que era María Pacheco disfrazada de campesina y además también se dice que llevaban dos ánsares dos gansos dos palmípedos que meten mucho ruido pues salió así con este maremano y salió. La traicionaron desde el primer momento porque sus parientes iban a Escalona y de hecho que alguno de ellos era el duque de Escalona cogió rumbo por la Puebla de Montalbán se fue Zalavera hasta Portugal y en Portugal allí el arzobispo de Braganza y el arzobispo de Oporto la recogieron y allí murió en 1531. Llegamos al final de esta primera parte yo te agradezco no solamente el libro también tu explicación y bueno la conclusión es que no robó la custodia. Amigos estamos al final de la primera parte hemos tenido en el estudio a don Juan Estanislao López Gómez investigador es doctor en historia académico de número de la Real Academia de la Historia y de Bellas Artes de Toledo y después del descanso seguiremos con ustedes. En la segunda parte del programa Huellas de Nuestro Tiempo les presenta la relación que Toledo ha tenido y está teniendo con la septimania francesa. El sur de Francia y todo el resto desde Toledo hacia Andalucía y por el Levante y por Extremadura fue motivo de una unidad histórica. Para hablar de este tema para exponernos incluso la relación que tiene la Confradía Internacional de Investigadores de Toledo con esta zona tenemos en el estudio en esta parte a don José María Gómez Gómez. Ya le conocen ustedes por otros programas catedráticos de literatura, es poeta, investigador de temas históricos y también fundamentalmente de temas muy toledanos, muy de la provincia de Toledo. como siempre agradecemos a don José María que esté en el programa y que si Dios quiere no va a ser el último. Por supuesto, gracias por invitarme una vez más. José María, vamos a localizar si te parece antes de hablar de toda esa visita que se ha hecho este año a Septimania vamos a situar geográficamente para las personas que ven y escuchan que ¿dónde está situada esa región francesa y que tuvo estuvo conectada con el resto de España? Efectivamente fue una provincia de la Hispania Gotorum de la Hispania Visigoda que se gobernaba desde Toledo. Ahí estamos viendo el mapa de la época romana prácticamente. Tenemos abajo a la derecha la Galia Cisalpina que enlaza la parte sur de lo que hoy es Francia con la parte de Italia donde entró Julio César y ahí inmediatamente en un tono marrón claro amarillento está la Narbonensis la Galia Narbonensis que era digamos el origen de lo que hoy después se llamó la Septimania o Rossellón Languedoc ha tenido muchos nombres que en la época de los visigodos se llamaba la Gotia y esa Narbonensis es la base de lo que la mitad aproximadamente de esa más amplia provincia que era una parte de la Galia es lo que se quedó incorporado al reino hispano visigodo que se gobernó desde Toledo al principio la capital era Tolosa ahí estamos viendo ahí estamos viendo en el mapa todo el color granate es el el reino hispano visigodo que se gobernaba desde Tolosa allí en el norte que ahora está en el corazón de Francia Tolosa fue la primera capital del reino hispano visigodo a lo largo del siglo quinto cuando eran reyes Ataulfo Sigerico Valia Teodoredo que por cierto en el año 451 derrotó a Atila por allí cerca de Tolosa en los campos cataláunicos la batalla verdad Teodoredo Turismundo Teodorico y Eurico que son los reyes del siglo quinto ya en el siglo sexto en el siglo sexto Alarico Amalarico Gesaleico Teudis Teudiselo Agila Atanagildo Liuba primero y Leo Vigildo que es quien cambia la capitalidad a Toledo José María que tenemos que poner la nota máxima porque algunos estudiantes recordarán pues yo no fui capaz de aprenderme todos los nombres y don José María acaba de decirnoslo unos cuantos y Leo Vigildo que sitúa la capitalidad en Toledo la relación de Toledo con esa zona históricamente está justificada podemos hablar de esa manera sí sí por supuesto justificadísima y ellos lo tienen a gala lo tienen a gala allí en la septimania tener esa parte de la historia de los siglos quinto y sobre todo sexto séptimo y parte del siglo octavo ya que son casi 300 años la parte en que toda aquella zona allá al norte a la derecha tenemos en el mapa Narbona y debajo septimania todo eso efectivamente que es la parte que pertenece a Francia hasta donde se prolongaba el reino visigodo ahí le tenemos tal y como lo heredó Leo Vigildo con la capitalidad en Toledo en Toletum y luego él ya termina la conquista del reino suevo del reino suevo que está en la parte de Galicia y Portugal termina conquistándolo también y la parte del imperio bizantino de suerte que aquí tenemos ya el mapa del reino hispano visigodo tal y como lo estamos viendo que se manda desde se gobierna desde Toletum a partir de Leo Vigildo ya su hijo Hermenegildo se convierte pero Leo Vigildo le persigue le da muerte San Hermenegildo y ya el otro hijo de Leo Vigildo que es Recaredo primero es el que se convierte del arianismo al catolicismo y empieza una relación aunque la relación más estrecha en esa parte de la Galia de la Septimania va a ser durante la época del rey Bamba el rey Bamba que va a tener que procurar sofocar un levantamiento allí en la Septimania y tenemos ahí tenemos la efigie del rey Bamba que va a tener que enviar allí al conde Paulo a uno de sus lugartenientes a sofocar la rebelión de aquella zona sin embargo el conde Paulo va a ser ganado para la causa de la Septimania y va a convertirse en el caudillo y entonces va a tener que ir Bamba en persona la Septimania que quiere decir siete las siete ciudades o siete comarcas enumeradas aunque hay un error en los números porque del número cinco se pasa al siete y luego al ocho no sé cómo han hecho ese mapa que lo he tomado yo de internet pero verdaderamente son siete lo que pasa es que se han saltado un número y han llegado a ocho José María hay un acontecimiento que tú has citado del rey Bamba que luego dio origen a uno de esos viajes que nos vas a comentar posteriormente que ha realizado la cofradía internacional de investigadores a esta a esta región dice la leyenda que el rey Bamba que tuvo ahí un diríamos altercado con algún monje ¿en qué consistió eso? bueno eso es un poco la 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 fundación de la abadía de San Gil ese monje al que te estás haciendo referencia es San Gil que bueno pues yendo yendo Bamba de cacería con con el obispo de Nimes y parte de la nobleza que habitaba en aquel lugar yendo de cacería bueno pues persiguiendo una cierva la cierva se escondió en una cueva era una cierva precisamente que estaba pues alimentando aquel anacoreta que se había retirado allí aquel anacoreta que era no era otro que después era San Gil abad entonces persiguiendo a la a la cierva que escapaba de las flechas y al esconderse en aquella cueva lanzaron hacia la oscuridad de la cueva una flecha una flecha que fue a clavarse precisamente en la mano de San Gil en la mano de San Gil cuando llegaron allí el rey y el obispo vieron a la anacoreta y la cierva a sus pies y estaba bueno pues pues el hombre pues sangrando mandaron curarle inmediatamente y le pidió le pidió el rey Bamba que qué podía hacer por él él no necesitaba nada para vivir allí en aquel desierto en aquella como anacoreta pues solamente ante la insistencia del rey le pidió que si se podía fundar allí un cenobio para un monasterio con una especie de monasterio efectivamente donde se pudiesen atender a los también pudiesen atender enfermos y ayudar a los a los pobres y menesterosos de la comarca y así nació el primer monasterio que será la abadía luego de San Gil bien vamos a quedarnos ahí un momento y la cofradía ha realizado varios viajes a esta zona porque ha mantenido lo mismo que la ciudad ha mantenido el contacto con algunas localidades Montpellier Toulouse Narbona toda esa comarca ha estado relacionada de una manera cultural con Toledo la cofradía incluso el gremio de hortelanos pues está yo diría hermanado y posiblemente más que hermanados cofundados esa unión que tiene con los con esta región y de una manera breve ¿en qué han consistido estas visitas estos viajes? relátanos muy bien yo en primer lugar tendría que hacer un elogio de la figura fundamental de la cultura en aquel espacio en la septimania que es Jacques Michaud que también es cofrade de la cofradía internacional de investigadores que es ciudadano de honor de Toledo que está muy vinculado también a la cofradía al gremio de hortelanos a través del entrañable cofrade mayor Juan Estanislao López Gómez que me ha precedido aquí en la exposición de su última publicación y yo quisiera pues hacer un elogio aquí de 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 Jacques Michaud al cual estamos visualizando en este momento en las imágenes que dice así punta sabiduría y elegancia amor a septimania y a Toledo como Ildefonso Bamba y Recaredo que forjaron esta región de Francia un grave profesor inveterado estudioso del arte y de la historia su afán es Languedoc y su legado Montelieu y Narbona son su gloria ínclito en el derecho y la poesía centrado en la callada arqueología habita la romántica y preclara abadía de Foncot que él restaurara un secreto hace su alma trascendida Dios clave y centro constante de su vida este gran sabio ha mantenido siempre la ilusión del origen cultural toledano toledano visigodo hispano visigodo toledano de la septimania y repito allí pues a través del gremio sobre todo de Hortelanos también la cofradía de investigadores también los caballeros mozárabes en el año 2004 y estamos visualizando imágenes de ese momento también hicimos allí actos importantes estamos saliendo de la abadía de la iglesia abacial de San Gil podríamos ver cómo está tan deteriorada entonces la fachada que al haber sido reconstruida reparada limpiada magníficamente como lo ha sido pues ha sido objeto de una digamos reinauguración allí se llevaron obsequios como la espada de Toledo cuando entonces era prioste de la cofradía Fernando Aranda que está en la imagen y también desgraciadamente Felipe Jurado que era digamos el hermano mayor de los mozárabes desaparecido desgraciadamente recientemente ahí están los obsequios que visitamos ahí en Narbona estamos visitando el museo con tantos restos romanos me parece que te suena Andrés ese rostro verdad estabas más joven hace 15 años ya ese eres tú Andrés también en la catedral de Narbona cuyos titulares son los santos niños justo y pastor ahí tenemos los bustos de ellos en el altar mayor y es que la relación de aquella allí hay muchos recuerdos en Narbona nació San Sebastián digamos que es patrono de tantos pueblos y de tantas ciudades en España en Montpellier nació era San Roque que también tiene tantas fiestas en España y ahí también tenemos estamos sembrando sembrando aquellos aquellos olivos que sembraron varios de cada una de las delegaciones que compuso aquel viaje que tenía como objeto fundamental cortar la reliquia de Santa Leocadia ahí la tenemos en este momento en un lugar muy pequeñito en un pequeño pueblo llamado Fonjoncus donde se colocó la placa que ahora mismo estamos visualizando y que recuerda que en el año 793 ya en época de Carlo Magno unas familias toledanas emigraron huyendo de aquí de la presión islámica fundaron allí aquel pueblecito de Fonjoncus Juan que era un hortelano de Toledo Jean fue le premier entre todos ellos ¿verdad? y allí roturaron fueron de fricher notre sol para roturar nuestro suelo y allí precisamente queda constancia al lado de la fuente de esa fuente que da nombre al pueblo de la fuente de los juncos de Fonjoncus allí quedó constancia el año 2004 de nuestra visita en esa preciosa placa que allí se conserva están orgullosos y allí todavía se conocían nombres como los de Leocadia y el de Fonso que se llamaban las gentes de allí en recuerdo haber sido fundado nuestro deán de la catedral que hoy presidió en una carpa improvisada la misa y además predicó un extraordinario sermón en ese francés que él francés familiar que él domina tan admirablemente y ahí estamos con el obispo también yo quiero que antes de agotar el tiempo porque tenemos menos este año ha habido una nueva visita por parte de hortelanos mozárabes cofradía de investigadores a la región ¿cuál ha sido el motivo? también ha asistido URS Regia Pilar Torbo nos acompañó también en esta visita pues el motivo ha sido la reinauguración bueno la inauguración de la restauración de la fachada de la magnífica fachada de la iglesia aunque sea brevemente lo puedes describir bueno ahí la tenemos en este momento visualizando la fachada que consta de tres portadas como vemos cada portada pues tiene un tímpano el tímpano de la portada norte es una virgen en majestad a la derecha a los magos y San José que recibe el aviso del ángel ahí tenemos esas columnas con esas imágenes de cuerpo prácticamente natural de tamaño natural todo un friso que corre todo un friso que corre con escenas evangélicas el tímpano central es un Cristo en majestad pero hay que decir que están muy deterioradas las imágenes en virtud de las persecuciones de que fueron objeto a lo largo de los siglos persecuciones de las guerras de religión de los siglos de los siglos XVI y XVII persecuciones de la revolución francesa que rompieron a martillazos todos los rostros ahí está el precioso calvario uno de los más hermosos del arte románico que básicamente es el origen de la fachada el arte románico el calvario que curiosamente tiene a cada lado la iglesia la iglesia católica que está erecta y firme y a su lado la sinagoga que está cayendo derrumbada luego bueno parte de las esculturas bíblicas también escenas bíblicas ahí tenemos a San Miguel arrojando el dragón a luzbel a las profundidades infernales ¿verdad? y verdaderamente es una delicia tuvo un gran auge sobre todo la abadía tras el descubrimiento del sepulcro de la arqueta con los restos de Santiago y de establecerse los distintos ramales del camino de Santiago este era uno de los más importantes y esa era una de las paradas obligadas de los peregrinos de los peregrinos y eso lo engrandeció muchísimo engrandeció muchísimo y la UNESCO la ha declarado patrimonio de la de la humanidad del camino de Santiago del camino de Santiago porque el camino de Santiago es patrimonio cultural de Europa originalmente parte de París el gran ramal pero este es tan importante porque viene de la parte de Italia y del oriente y recoge todos los peregrinos que vienen de toda esa zona desde Arles por ahí por el sur por el mediodía efectivamente en esta última parte del programa José María el acontecimiento importante para que se hiciera la peregrinación desde Toledo fue la reconstrucción la restauración de la fachada efectivamente ¿hay algo más específico en esa restauración? bueno los actos consistieron bueno también visitamos la ciudad de Ayuesmortes que está muy cerca de allí que es una ciudad histórica y tenemos la recepción que se nos hizo en el ayuntamiento del pueblo de San Gil con los obsequios que se les tributaron por parte de la cofrería de investigadores esas espléndidas cerámicas también por parte del grevio de hortelanos por parte de los hortelanos y por Urgregia y por los mozárabes ahí estamos todos en la puerta carbonera de 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 donde visitamos ahí lo tenemos una ciudad amurallada orgullosa de su fundación por San Luis rey de Francia que bueno pues de donde partió él precisamente para para la cruzada ahí tenemos la estatua de San Luis que es el el gran patrono y y protector verdad y orgullo de la ciudad de 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 donde se firmó un famoso tratado entre Carlos V ahí estuvo Carlos V con Francisco I de Francia en la segunda guerra se firmó ahí un una tregua muy importante la tregua de Niza y luego tratado de eggs mortes verdad algunos hay algunos acontecimientos que visitaste y realizaste en este viaje que destacó bueno además de lo que has expuesto el cortejo y misa de los peregrinos que culminó por un concierto de gregoriano extraordinario estamos visualizando ahí hubo una peregrinación de otros lugares también de la ahí estamos viendo no quiero dejar de señalar la importancia de este que es el gran organista privado del papa Francisco y que hizo todo un alarde de improvisación a los cantos gregorianos según el coro gregoriano iba interpretando un cántico inmediatamente él hacía una improvisación sobre ese cántico que fue una auténtica maravilla pocas veces he oído tocar el órgano con la majestuosidad con la limpieza con que ese organista hay dos cuestiones muy importante también que estamos visualizando en este momento porque fue la culminación la tumba de San Gil en el en el amplísimo la amplísima cripta que hay que es casi como una basílica soterrada está la la cripta de la tumba al cenotafio de San Gil y allí el gremio de hortelanos y la confraría de investigadores colocaron la placa y tenemos a Juan Estanislao colocando la placa conmemorativa precisamente de este acto allí sobre la tumba sobre el cenotafio donde se esconden los restos de San Gil Abad yo te iba a preguntar o a plantear dos cuestiones para terminar el programa la primera de ellas España se distingue también por el tema taurino pero también asististeis si no a una corrida de toros a algo que está alguna actividad relacionada con los toros tan breve porque la segunda no te digo cuál es la cuestión pero es obligada y me la dejo ahí primero los toros como desde Nimes hasta diríamos hasta el Mediterráneo como se se prodiga esa actividad ahí se mantiene en honor de San Gil el festejo llamado los toros toros del agua porque bueno pues conmemoran toda la la llevada o la el encierro de los toros que se llevan desde todas las marismas de la Camarga porque esa zona esa comarca se llama la Camarga desde el punto de vista geográfico y agrícola de allí se crían estos toros que estamos visualizando que son de menos chichas de menos carne que los toros españoles con con la cortamenta mucho más veleta más hacia hacia lo alto muy peculiares y también al mismo tiempo se 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 conserva vamos se crían también allí unos caballos no muy grandes como mucho metro y medio de altura y que sin embargo pues nacen con un pelo marrón oscuro y con el tiempo se va tornando en ese color tordo porque no existe el color blanco en los caballos es color tordo el caballo el caballo blanco de santiago era de color tordo y ahí los tenemos verdad José María la exposición muy atractiva muy completa pero tú cuando vienes a un programa de huellas de nuestro tiempo completas tu intervención con un poema que no sea muy largo ¿está preparado? pues sí lo tengo dedicado a los caballos de la camarga precisamente que acabamos de visualizar y podemos irlos viendo para que se comprendan mejor los versos y con ello terminamos el programa muchas gracias Andrés caballos de la camarga de grín larga y pelo tordo que habitan en la marisma entre juncos y matojos caballos de la camarga de negros y vivos ojos que dibujan en el aire irrepetibles escorzos caballos de la camarga que montaron con arrojo los fenicios los romanos los francos los visigodos caballos de la camarga sobre cuyos duros lomos cabalgaron Carlomagno Roldán San Luis y el rey gordo yo los he visto trotar y conducir a los toros por las riberas del río con alardes imperiosos y hacerlos cruzar el agua entre un gentío animoso cuentan que hace dos mil años en las ciénagas del Ródano este festejo nació como un rito religioso hoy en honor de San Gil celestial y fiel patrono felizmente se conserva con orgullo y con decoro caballos de la camarga y afantes fuertes briosos que vivís en la marisma entre juncos y matojos yo os he visto por San Gil acariciando a los toros con vuestra poblada cola de crin larga y pelo toro José María llegamos al final siempre te agradecemos ese punto importante poético y hasta el próximo programa y también a ustedes amigos como siempre animándoles todos los jueves el programa se va expresando de la manera que ustedes conocen y aman y quieren y síganos con ese cariño que está en el programa Huella de nuestro tiempo muchas gracias chau